Hay un herido por hasta de toro, pero afortunadamente no ha tenido que ser trasladado al hospital. Los Miura, una ganadería muy esperada, un encierro rápido, limpio, dos minutos dieciséis. Y durante el recorrido la manada prácticamente ha ido unida todo el tiempo. Casi al llegar a la plaza se ha dividido en dos grupos, pero aún así ha habido pocos incidentes. Seis heridos por traumatismos han tenido que ser llevados al hospital. Hoy es día de despedidas. El ayuntamiento hace un balance positivo. Dice que hay menos denuncias, menos heridos que otros años, aunque siguen investigándose los casos de una presunta agresión sexual y también la de los pinchazos en la calle. Esta plaza del ayuntamiento donde nos encontramos es un punto neurálgico. Aquí empezó todo con el chupinazo, aquí terminará todo esta noche con el pobre de mí. Y también cada mañana ha pasado por aquí la manada en esos encierros que han dejado imágenes espectaculares. Unas imágenes que los fotógrafos, los reporteros gráficos, cada mañana han tratado de inmortalizar. Poco antes de las 7 de la mañana, los fotógrafos empiezan a llegar a la curva de esta feta. Es uno de los lugares más codiciados de todo el recorrido. Por eso, sortean a las cartas los puestos en el vallado. El 9. El sorteo es para decidir dónde nos vamos a poner en los postes. Antes teníamos aquí las 5 de la mañana, quien llegaba primero, escogía y todo eso. Ahora lo tienen más organizado. Cuando termina el sorteo empiezan a colocarse. Cada uno tiene su técnica. Algunos llevan varias cámaras. No hay secreto para la mejor foto. Yo llevo dos. Una que coloco en el remoto y otra que llevo encima. Lo que disparo yo, dispara la cámara remota. En ocasiones los fotógrafos invierten horas de espera y preparación para capturar un momento que en el caso del encierro no suele durar más de unos segundos. Nos lo cuenta Iñaki, que lleva años fotografiando los San Fermines. Las fotos buenas pueden ser en cualquier momento y sobre todo en el encierro. Aunque tengas una cámara que dispara un montón de fotos al segundo, te vas con 10, 12 fotos. Al final es que van pasando este año muy rápido. De su objetivo salen imágenes como estas. Carreras, caídas o pisotones recogidos por su cámara. Jonan vive en Madrid y viene cada San Fermín a Pamplona para fotografiar las fiestas. No solo los encierros nos dice, porque estos días son mucho más que eso. San Fermín sobre todo es una fiesta de emoción. Tengo la suerte de estar ahí en primera línea y mi obligación es contarlo. Mostrar a la gente lo que es esta fiesta, que a mí me sigue poniendo los pelos como escarpias. Son los encargados de que cada 14 de julio, cuando la fiesta llega a su fin, los mejores momentos hayan quedado inmortalizados.